Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos, a través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A Través de la Biblia. Cuán firme cimiento, la Palabra de Dios. Al llegar hoy al Salmo 100, arribamos al majestuoso final de este magnífico ramillete de Salmos, que comenzó allá con el Salmo 94, y que finaliza con el Salmo 100. Esta es una sección en la cual hemos visto al Señor Jesucristo como Rey. Jehová es Rey. Quisiéramos regresar un poco y notar los primeros versículos de algunos de estos Salmos. Allá en el Salmo 93 leímos, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Eso es para el futuro. Nos habla de la época cuando Él vendrá nuevamente a esta tierra. Él no vino de esa manera antes. Él llegó como una criatura, como un bebé que hizo enorgullecer a una mujer. Pero cuando Él regrese en la próxima ocasión, como se nos dice aquí, vendrá vestido de magnificencia. Luego en el Salmo 94 leímos, Jehová, Dios de las venganzas. Amigo oyente, Él viene para arreglar todas las cosas aquí en esta tierra, y Él lo puede hacer. Ni usted ni yo lo podríamos hacer jamás. Nosotros seríamos vengativos, pero Él no va a reinar de esa manera. Él vindicará, pero no mostrará un carácter vengativo. Luego, allá en el Salmo 95 dice, Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Esto es realmente maravilloso. En el Salmo 97 leímos, Jehová reina, y el Salmo 98 decía, Cantad a Jehová cántico nuevo. Y una vez más, el Salmo 99 nos dice en su primer versículo, Jehová reina, temblarán los pueblos. Y llegamos ahora a una gran doxología. Este es el coro de Aleluya aquí al final. Es un final glorioso de un racimo precioso de Salmos. Escuche lo que dicen los primeros dos versículos de este Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Nuevamente deseamos enfatizar aquí lo que ya hemos mencionado una que otra vez, es decir, que Dios no quiere que usted llegue ante Él a adorarle con una cara larga. Hay oportunidades en que nosotros tenemos una cara larga, tenemos problemas que nos afligen, nos acosan, tentaciones que nos vencen. Y nos acercamos a Dios, llegamos a Dios en arrepentimiento y pidiéndole a Él perdón, inclinándonos ante Él. Eso no es adoración. Usted adora a Dios cuando llega a alabarle. Él quiere que usted sea feliz. Hay muchos lugares donde uno va a tomar algo, a un bar, durante las horas de la tarde, y ellos tienen lo que llaman la hora feliz. Bueno, nos gustaría encontrar en la iglesia una de estas horas felices, sin beber ningún líquido, por supuesto. Y nosotros también necesitamos una hora feliz en este programa. Preparémonos para esto. Estemos listos porque queremos adorar a Dios. Veamos el primer versículo del Salmo 100 otra vez. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Eso incluye a todos, es una alabanza universal, digamos de paso. Esta es la oportunidad cuando el mundo entero podrá cantar al Señor al reconocer su amor ilimitado y la salvación de la que ahora disfrutan. Luego dice en el versículo 2 de este Salmo 100, Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Este es un Salmo maravilloso de alabanza, de alabanza, adoración y glorificación a Dios. No hacemos mucho de eso en el presente. Si yo pudiera dar un consejo a las iglesias en el presente, les aconsejaría que todos dediquemos un poco más de tiempo a este asunto de la alabanza. No tenemos la suficiente alabanza en nuestros servicios. Deberíamos alabar más a Dios, deberíamos adorarle más. Deberíamos estar en su presencia con regocijo, como dice este Salmo. Este gran Salmo es como una doxología, y pensamos que hay muchas doxologías en la palabra de Dios. Por ejemplo, uno puede leer lo que dice el primer capítulo de la Carta a los Efesios, y se podía cantar eso también. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él ha sido tan bueno con nosotros. Él nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales. Algunos de nosotros no nos estamos aprovechando de ellas. Las estamos guardando en algún lugar para utilizarlas cuando nos hagan falta. Pues bien, amigo oyente, usémoslas hoy mismo. No interesa qué día sea hoy. Usemos las bendiciones que tenemos a nuestro alcance. Tenemos también otra doxología que encontramos allá en el primer capítulo de Apocalipsis. Dice, Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo aprecio mucho los salmos. En este salmo que estamos considerando, se llama a todo el mundo para que canten alegres, con regocijo, las alabanzas a Jehová, y para que canten un poderoso coro de aleluya. Porque yo digo que en aquel día el mundo le conocerá. En el tercer versículo de este salmo, creemos que hay algo bastante interesante. Tenemos la homogenización de Dios como Creador y como Redentor. Escuche lo que dice aquí. Es algo interesante. El versículo tres. Reconoced que Jehová es Dios. Eso es algo muy interesante. Hay muchas personas que no saben eso. Hay muchos creyentes que no lo saben. En la iglesia primitiva, cuando tuvo lugar la primera persecución, los apóstoles regresaban e informaban a la iglesia primitiva en Jerusalén, y se presentaban ante Dios en oración, y comenzaban diciendo, Oh Señor, Tú eres Dios. Ahora alguien quizá pueda decir, Bueno, eso es fácil de decir. Pero, amigo oyente, ¿lo cree usted en el día de hoy? Hay muchos creyentes que se están comportando como si Dios no existiera. Ellos no se están comportando como estos que dicen, Señor, Tú eres Dios. Y eso es lo que se nos dice aquí. Él es Dios. ¿Sabe usted que el Señor es Dios? Leamos ahora la segunda parte del versículo tres. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Ese es Dios el Creador. Debemos adorarle porque Él es el Creador. Él hizo este universo. Más adelante vamos a considerar un salmo de la naturaleza, un salmo de la creación, y queremos hablarle de eso en particular. Pero notemos ahora que no sólo le adoramos a Él como el Creador, sino que, leamos el versículo tres en su tercera parte, Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Ahora, ¿cómo llegó usted a ser una oveja? Bueno, cuando usted fue redimido. Y aquí tenemos un caso donde el pastor muere por sus ovejas. Las ovejas no morían por su pastor, pero el pastor murió por sus ovejas, y nosotros somos ovejas de su prado. Hagamos una pausa aquí, amigo oyente. ¿De qué ovejas está Él hablando aquí? Las ovejas de las cuales se está refiriendo aquí son las ovejas de Israel. Él es también su pastor, y recuerde que Él les dijo algo a ellas desde su punto de vista. Él dijo, Tengo otras ovejas que no son de este redil. Ellas no pertenecen a este redil. Usted, amigo oyente, y yo también, pertenecemos a ese redil si estamos en su iglesia. Escuche ahora lo que dice la primera parte del versículo cuatro. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Así es como Él quiere que usted llegue a su presencia. Alguien dijo en una ocasión, Esa iglesia ha sido grandiosa en el pasado, pero nunca he estado en un lugar tan muerto como ese. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente no estaba llegando a ese lugar con alabanza, no se acercaban a ese lugar para dar gracias, no llegaban a esos lugares con acciones de gracias, no entraban a sus atrios con alabanzas. Si usted va a la iglesia los domingos a adorar, esté seguro de que va a ese lugar con acción de gracias y con alabanzas. Usted no va a hacer de mucha ayuda a esa iglesia si usted no contribuye con un poco de eso que hemos mencionado. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Amigo oyente, ¿podemos nosotros decir eso hoy? Yo no sé quién es usted, no sé dónde está ni qué hace, pero una cosa sé, que Dios es bueno, y que Él es bueno para con usted, y que Él es bueno para conmigo. ¡Ah, cuán bueno es Él! Y el versículo cinco lo ratifica diciendo, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. A Él no se le ha agotado la misericordia. Quizá haya muchos que piensan que, porque el Señor me ha mostrado tanta misericordia a mí, que ya se le ha acabado, pero no es así, amigo oyente. Él tiene mucha misericordia aún para usted. Su misericordia es para siempre. Es lo mismo que la harina que se encontraba en la tinaja de la viuda de Zarepta, donde estuvo el profeta Elías. Esa harina nunca escaseó. Leamos una vez más el versículo cinco de este Salmo cien. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amigo oyente, este es un gran Salmo. Y ahora llegamos al Salmo ciento uno. Y este es un Salmo que ha sido escrito por David. No hemos tenido muchos de ellos recientemente, pero aquí tenemos nuevamente otro hermoso arreglo, un racimo, un ramillete de Salmos. Lo forman los Salmos ciento uno hasta el ciento seis. Y usted puede imaginarse cuál es el tema de este himnario. Bueno, es todo acerca de Él nuevamente, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de justicia y paz, y Él va a reinar sobre esta tierra. Y este Salmo nos habla de la misericordia, y nos habla del juicio. Este es un Salmo en el que David no pudo ubicar su reino. Por tanto, es un Salmo profético. Mira hacia adelante, hacia el hombre del cual Dios hizo mención que sería de su linaje. No se refería a Salomón, tampoco se refería a otra persona, nadie más del linaje de David, hasta cuando Jesús nació en Belén, porque Él es de la casa y del linaje de David. José y María pertenecían a ese linaje, y aquí tenemos a ese hombre del cual se estaba hablando. Notemos lo que dice aquí en el Salmo ciento uno. Vamos a comenzar nuevamente cantando alabanzas a Dios. Leamos el versículo uno. Misericordia y juicio cantaré. Esas dos cosas nunca se llevan bien. Si usted ha podido observar a su alrededor en el día de hoy, la misericordia y la justicia son algo difícil de obtener para que el hombre pueda mantenerse en balance. Pero Dios viene, y entonces nosotros podemos decir lo que encontramos en este versículo uno. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Y aquí tenemos al Rey de justicia, y Él es el Rey de paz. ¡Cuán maravilloso es Él! Luego en el versículo dos leemos, Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No recordamos que David haya andado así nunca. Aquí se nos está presentando al Redentor y al Unigénito del Padre. Ese es el cuadro que se nos está presentando aquí. Observemos esto por sólo un momento. El Rey habla como el Hijo del Hombre. Usted puede notar que Él es el Hijo del Hombre sobre la tierra. Debemos recordar que en Su obra como Redentor, Él era el Unigénito del Padre, pero Él tomó su lugar bajo Dios sujetándose a Su voluntad. Él ocupó un lugar menor. Él tomó eso con Él. Nosotros en el presente tratamos de elevarnos a un sitio más alto, pero Él tomó un lugar bajo para podernos llevar así a un lugar más alto. Antes de Su encarnación, Él dijo al Padre, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer Tu voluntad. Él dijo que en este mundo Su comida y Su bebida era el hacer la voluntad del Padre que le había enviado. Y Él hizo Su voluntad perfectamente. Y pacientemente Él esperó por aquella hora, la que llamó mi hora, cuando Él trajo salvación para usted y para mi amigo oyente. Ahora Él se encuentra a la diestra de Dios, y aún hoy está haciendo la voluntad de Dios. Él está esperando esa hora cuando Su Padre le enviará al mundo nuevamente, porque dijo, Luego se nos dice, Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esto lo escribió el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 28, un versículo que ha causado muchas discusiones. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que después que Él reine sobre esta tierra, quedando sujeto al Padre, Él va a regresar a su lugar en la Deidad como miembro de la Trinidad. Pero cuando esté aquí abajo, Él reinará de esa forma. Y Él dice en el Salmo 22, versículo 22, Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Esta es la posición que Él tomó cuando estuvo aquí. Pero notemos ahora que Él va a reinar, y cómo va a reinar. David nunca reinó de esa manera. Leamos los versículos 4 al 8 de este Salmo 101. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos alzaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Este es un cuadro de su reino aquí en la tierra, y durante el milenio usted no podrá llevar su caso ante la Corte Suprema, por la sencilla razón de que Él es la Corte Suprema. Él va a juzgar. El Padre dijo que Él había entregado todo el juicio en manos de Su Hijo, y que Él juzgará a todos, y usted tendrá que andar como debe. Él va a ser como un dictador cuando reine sobre esta tierra, y usted tendrá que hacer Su voluntad. Y llegamos ahora al Salmo ciento dos. Y éste es un Salmo verdaderamente maravilloso. Es un Salmo mesiánico, es un Salmo que nos muestra al Señor en Getsemaní. No se menciona a un escritor de este Salmo. Ha habido muchas conjeturas en cuanto al escritor, y nosotros sugerimos que fue David, si no le parece mal a usted, por supuesto. Es una oración del que sufre cuando está angustiado, y delante de Jehová derrama su lamento. Éste es Getsemaní. Nuestro Señor se encuentra aquí en Getsemaní. Lo vemos a Él afligido, lo vemos en Su humillación, y este Salmo ha sido señalado por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento como un Salmo mesiánico. Y vamos a poder ver esto más adelante. En el primer versículo leemos, Jehová, escucha mi oración. Ahora, esto es muy interesante. Aquí tenemos un caso donde Jehová está orando a Jehová. Él vino en humildad, sin embargo, Él era Jehová manifestado en la carne. Usted recuerda que en el libro de Génesis encontramos una declaración muy destacada. Vamos a leerlo, aunque no teníamos la intención de hacerlo, pero vemos que es de mucha importancia. Allá en Génesis, capítulo diecinueve, versículo veinticuatro, leemos, Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Bien, Él hizo eso, pero, ¿según qué? Según la oración, y ese era un juicio como podemos apreciar. Ahora esto es diferente. Jehová está en la tierra, y Él pide a Jehová en el cielo que no envíe juicio, pero aquí en humillación enfrentando su gran obra, como el que carga en sí todo el pecado. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, así describe el autor de la carta a los hebreos, fue oído a causa de su temor reverente. Pero aquí vemos que la ira del Dios santo y justo cayó sobre Él, porque Él llevaba sus pecados y los míos, amigo oyente. ¡Qué salmo más maravilloso y glorioso el que tenemos ante nosotros! Y vemos ahora en el versículo ocho lo profundo de la agonía y del sufrimiento que uno puede tener. Leamos ese versículo, versículo ocho. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Luego leemos en el versículo diez, A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Las palabras enojo e ira son las palabras más duras que uno puede utilizar en el idioma hebreo. Pero, ¿por qué hizo esto? Por el gozo puesto delante de Él, nos dice el escritor a los hebreos. Leamos los versículos doce y trece de este Salmo ciento dos. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Él tiene misericordia de Sion, Él quien sufrió la cruz, Él quien menospreció el oprobio. Él murió, como usted puede darse cuenta, por esa nación. Allá en Hebreos, capítulo doce, versículo dos, encontramos eso. En el Evangelio según San Juan, capítulo once, versículo cincuenta, leemos que, Conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Así es que, Jesús muere por esa nación. Y luego, aquí en el versículo dieciséis de este Salmo ciento dos, leemos, Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, y en su gloria será visto. Eso es cuando Él regrese nuevamente. Y pasando a los versículos veinticinco hasta el veintisiete leemos, Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Este es un Salmo maravilloso, amigo oyente. Y no se hubiera conocido que este era un Salmo mesiánico, si no le hubiera complacido al autor de la Biblia, el Espíritu Santo, revelar el significado de este pasaje, que he citado en el Nuevo Testamento, en los últimos versículos del primer capítulo de la Epístola a los Hebreos, y allí se aplica al Señor Jesucristo, y trae ante nosotros a Getsemaní. A nosotros nos agrada pensar de este Salmo como el Salmo de Getsemaní. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el Salmo ciento tres, y esperamos que usted nos acompañe. Hasta entonces, que el amor y protección del Dios Eterno esté con usted, ahora y siempre. Vuelva a escuchar A Través de la Biblia, un programa producido por Radio Transmundial. Libremente derramó, derramó, su sangre carmesí.